Ha sido una pieza clave para el equipo francés, está en la lista corta para Juegos Olímpicos también. Iba ya al 1, pero se dio cuenta que Christian Dallman iba a pasar. Así que decidió dar una vuelta y aprovechó para que su llego estercolara ahí. Les recordamos, amigos, si no están tan cercanos al deporte, que cuando estercolan los caballos, te dan la oportunidad los jueces, te tocan la campana para que pare el tiempo. Tienes 45 segundos que te tocan la campana para iniciar tu recorrido. Y si el tiempo se termina, Rosa, el tiempo empieza a contarlo, aunque tú no hayas empezado. Entonces vemos cómo hay como estercoló, le paran el tiempo. Así es. Y realmente el tiempo, esos 45 segundos que tú mencionabas, son para cruzar los ojos electrónicos que están antes del obstáculo número uno, y de ahí empieza a contar tu tiempo. Sí, pero me refería a que si no empiezas en los 45 segundos, el tiempo empieza a contar, aunque no los cruces. Claro, así es. Esa es la regla nueva. Hace 20 años la regla era eliminación. Si no empezabas dentro de algún minuto antes. Exactamente, eran 60 segundos. Por lo pronto, por lo pronto, ahora ya no te divina, que eso es muy bueno, antes de que el tiempo se termine. Y bueno, creo que Simón se iba por la prueba del día, porque... Sí, porque vimos cómo saltó el ocho y luego, luego abrió el galope. Una vuelta muy cerrada ahí al vertical blanco. Sí, lo que decíamos, que si quieren bajar el tiempo a arriesgar, tienen que arriesgar, y le quedó muy claro eso. Lo sabe muy bien, Simón del Este ya arriesgó desde el primer obstáculo, y va por el tiempo. Se lo va a romper. Así es. Ahí no creo que... Sí, no, ya lo despedazó. El tiempo es... 32, 83... Una segunda más espectacular, Simón del Este. Rapidísimo. Si el tiempo de Richard, de Déjar, vamos a ver que se veía complicado de bajar, bueno, ahí les encargo a ver quién es el guapo que le baja el tiempo a Simón del Este. Bueno, no tenemos tantos jinetes todavía, así es que es tan difícil. ¿Diez? Si no me equivoco. ¿Diez jinetes más? Sí, se ve complicado, ¿eh? Así es que... No es imposible porque hay jinetes muy buenos. Estamos viendo... Bueno. ...de los mejores entre el mundo están aquí, así es que...